Soy Peppa Cerdita, él es mi hermanito George, ella es Mami Cerdita, y él es Papi Cerdito. Peppa Cerdita. Mi mejor amiga. Peppa está esperando a su mejor amiga, Suzy Oveja. Peppa, ¿por qué no vas a jugar con Suzy en tu habitación? Sí, Mami. George también quiere jugar. A Peppa y a Suzy les encanta jugar en la habitación de Peppa. Y también a George. No, George. Este juego es solo para niñas grandes. Ve a jugar con tus propios juguetes. Peppa y Suzy quieren jugar solas. Soy una hadita princesa. Voy a usar mi parita. Y convertirte en un sapo. A George no le gusta jugar solo. George también quiere jugar. No, George. Estoy jugando con Suzy. Tuve a jugar a otra parte. George quiere jugar con Peppa. Se siente un poco solo. George, necesito ayuda. Estoy preparando galletas con chispas de chocolate. Alguien tiene que lamer el tazón. A George le gusta ayudar a Mami a preparar galletas. Pero le gusta más jugar con Peppa. Quiero ser enfermera. Yo quiero ser doctora. Pero ¿quién será el enfermo? ¡George! A Peppa y a Suzy les gusta jugar al doctor y la enfermera. Y a George también. Peppa, escucha el corazón de George. Ahora George, respira profundamente y luego tose. Creo que tu corazón está algo suelto. Voy a ponerle un yeso. Abre la boca grande, por favor. Suzy, toma la temperatura de George. ¡Oh, cielos! Estás muy, muy caliente. Creo que tendrás que permanecer en cama por tres años. Papá Cerdito vino a buscar a George. ¡Oh, no! ¿Qué le pasa a George? No te preocupes, papi. Solo es un juego. George es nuestro paciente. ¡Oh, ya veo! ¿El paciente puede recibir visitas? Solo un ratito. Puede cansarse. ¡Galletas! Sí, son para George. Es la medicina para que se sienta mejor. Disculpe, doctora. ¿Puede ayudarme? Me duele la barriga. ¡Hace cosquillas! Puedo escucharlo rugir. Creo que tienes hambre, papi. Entonces creo que necesito muchas galletas para sentirme mejor. Y yo. Y yo. Y yo. Soy Peppa Cerdita. Él es mi hermanito George. Ella es mami Cerdita. Y él es papi Cerdito. Peppa Cerdita. Peppa y su familia están visitando a la Abuela Cerdita y al Abuelo Cerdito. Abuelita Cerdita. Abuelito Cerdito. Abuelita. Abuelito. Hola, pequeñitos. Entren. Les tenemos una sorpresa. ¿Qué es? Una nueva mascota. ¿Pueden adivinar qué es? ¿Dinosaurio? No. No es un dinosaurio. Vengan a ver. Los Abuelos Cerditos tienen una lorita de mascota. Peppa, George, esta es nuestra lorita mascota. Se llama Polly. Bonita Polly. ¡Bonita Polly! ¡Oh! Soy un pájaro muy listo. ¡Ah! ¡Soy un pájaro muy listo! Mami, ¿por qué Polly repite todo lo que dice la abuelita? Es lo que hacen los loros. Te mostraré. Hola, Polly. ¡Hola, Polly! ¡Qué pajarito tan lindo! ¡Qué pajarito tan lindo! ¡Es la hora del té! ¡Vengan! Peppa, George, vengan. Hay pastel de chocolate. ¡Ya vamos, abuela! A Peppa y a George les encanta comer pastel de chocolate. Pero hoy tienen prisa por volver a jugar con Polly. ¡Terminé! Son unos pequeños muy ruidosos. Abuelita, por favor, ¿podemos dejar la mesa para ir a ver a Polly y la lorita? ¿Están seguros de que terminaron su pastel? Entonces vayan. ¡Muy bien! George, dile algo a Polly. George es un poquito tímido. ¡Hola! 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 Peppa y George realmente se están divirtiendo con Polly y la lorita. Soy Peppa Cerdita. ¡Soy Peppa Cerdita! George, di algo. ¡Hola! ¡Hola! Peppa y George juegan a ser loros. ¡Soy Polly y la lorita! Peppa está pensando en algo más que decirle a Polly y la lorita. ¡Soy una lorita ruidosa! ¡Soy una lorita ruidosa! Peppa, George, ¿han estado jugando con Polly? ¡Sí, abuelita! Polly es un pájaro muy dulce. ¡Sí, abuelita! ¡Soy un pájaro listo! ¡Soy una lorita ruidosa! ¡Soy una lorita ruidosa! ¡Oh, cielos! ¡Soy una lorita ruidosa! 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 George, ella es Mami Cerdita, y él es Papi Cerdito. Peppa Cerdita. El Grupo de Juegos. Peppa y George van al Grupo de Juegos. Es el primer día de George. George, ¿tienes ganas de ir al Grupo de Juegos? Papi, quizás George sea muy pequeño para ir a mi Grupo de Juegos. Él estará bien, Peppa. Estarán tú y el Señor Dinosaurio para hacerle compañía. ¡Dinosaurio! Pero yo quiero jugar con los niños grandes. No con George y su Dinosaurio de Juguete. Oh, oh. Peppa no quiere que George vaya a su Grupo de Juegos. Ya llegamos. Papi, ¿estás seguro de que George ya es grande? Él estará bien. Está bien. Puede venir. Adiós, niños. La señora Gacela cuida a los niños del Grupo de Juegos. ¡Hola! Este es mi hermano, George. ¡Hola, George! Me gustaría tener un hermanito como George. De veras. Hola, soy el perrito Danny. ¿Es un dinosaurio? Es un dinosaurio de juguete. ¡Dinosaurio! ¡Súper! ¡Dinosaurio! ¡Dinosaurio! ¡Oh, asusta mucho! ¡Eso es súper! George es mi hermano. Él es muy súper. Peppa está orgullosa de su hermanito George. ¿Quieren que le mostremos a George cómo dibujamos? George no es muy bueno dibujando. Bien. Quizás podrías ayudarlo. Sí. Yo lo hago muy bien. Le voy a enseñar a pintar una flor. George, hoy voy a enseñarte cómo dibujar una flor. Primero dibujas un gran círculo. No, George. Ese no es el color adecuado. Ahora dibujas los pétalos. George. Esa no es la forma correcta. Ahora dibujas el tallo y las hojas. Perfecto. George, lo hiciste todo mal. Bien, ¿y qué tenemos aquí? Dibujé una flor. Está muy linda, Peppa. Y George dibujó un dinosaurio. Dinosaurio. Súper. Creo que los dibujos de George y de Peppa deberían estar en la pared. ¡Hola! Peppa, debes estar muy orgullosa de tu hermanito. Sí, lo estoy. Es hora de ir a casa. Y los padres de los niños están aquí para recogerlos. George puede venir de nuevo. Sí, y podrá hacernos otro hermoso dibujo. ¿Qué vas a dibujar la próxima vez, George? ¡Dinosaurio! ¿Otro dibujo de dinosaurio? Bien, quizás puedas enseñarnos a todos cómo dibujar uno. ¡Brillante! Sí, brillante. ¡Brillante! Yo soy Peppa Cerdita. Y él es mi hermanito, George. Ella es Mami Cerdita. Y él es Papi Cerdito. Peppa Cerdita. Mami Cerdita en el trabajo. Mami Cerdita está trabajando en su computadora. Papi Cerdito está preparando la sopa para el almuerzo. Papi, ¿podemos ir a ver a Mami en su computadora? Sí, siempre que no la molesten. Tiene mucho trabajo importante para hacer. Gracias, Papi. Mamá Cerdita tiene mucho trabajo importante que hacer. Mami, ¿podemos sentarnos en tus piernas y observarte trabajar? Sí, si se quedan tranquilos. A Peppa y a George les encanta observar a Mami trabajando en la computadora. Mami, ¿podemos jugar el juego de computadora, señora Gallina Feliz? Podremos jugar, señora Gallina Feliz, más tarde. Pero ahora tengo que trabajar. Mami, ¿podemos ayudarte a trabajar? No, Peppa. No debes tocar la computadora. Y George, tú tampoco debes tocarla. Sí, George. No debes hacer esto. Peppa, detente. Lo siento, Mami. Solo le mostraba a George lo que no debe hacer. La computadora no debería hacer eso. Papi Cerdito. Papi Cerdito. ¿Qué sucede, Mamá Cerdita? Papi Cerdito, ¿puedes reparar la computadora? Yo terminaré el almuerzo mientras tú la reparas. Está bien, Mamá Cerdita, pero no soy muy bueno con esas cosas. Oh, gracias, Papi Cerdito. Papi Cerdito va a reparar la computadora. Tal vez si la apago y... la enciendo nuevamente. Papi Cerdito reparó la computadora. Muy bien, Papi. Sí, soy un experto en estas cosas. Papi, ¿podemos jugar el juego Señora Gallina Feliz en la computadora? Mejor le preguntamos a Mamá Cerdita. Mami dijo antes que podríamos jugar más tarde. Entonces está bien. Pero no sé dónde está el disco. ¡Chupi! Ahora es mi turno. ¿Qué está sucediendo? Veo que la computadora está funcionando otra vez. Soy Peppa Cerdita. Peppa y él es mi hermanito George. Ella es Mami Cerdita. Y él es Papi Cerdito. Peppa Cerdita. Jardinería. Peppa y George están jugando en la casa de los Abuelos Cerdito. Abuelo, atrápala. Atrapa. ¿Qué es eso? Dinosaurio. ¿Un dinosaurio? Abuelo, ¿qué estás haciendo? Estoy plantando estas semillas. ¿Semillas? ¿Qué hacen las semillas? De las semillas crecen las plantas. Se hace un pequeño hueco y se coloca la semilla. Después se cubre con tierra y se riega. Todo lo que hay en mi jardín creció de pequeñas semillas como estas. ¿Hasta el gran manzano? ¡Oh, sí! De esta semillita crecerá un manzano pequeño. Como este. ¡Oh! Y ese manzano pequeño crecerá hasta ser un gran manzano. Como este. Y dentro de estas manzanas hay más semillas. Para hacer más árboles de manzana. ¡Exactamente! ¡Abuelo, abuelo! Yo quiero sembrar una semilla. ¿Te gustaría plantar una semilla de fresas? ¡Sí, por favor! De esta semilla crecerá una bella planta de fresa. Primero, haz un pequeño hoyo. Luego coloco la semilla dentro y la cubro con tierra. ¿Quieres que yo la riegue? ¡No, no! Yo quiero recarla. Bien. Ahora esperemos a que crezca. Peppa y George están esperando que la semilla crezca. ¡No hace nada! ¡Ja, ja, ja! Tienes que ser paciente, Peppa. Le llevará mucho tiempo crecer. Peppa, George, es hora de ir a casa. Pero estamos esperando a que crezcan las fresas. Quiero comer fresas con crema. ¡Ja, ja, ja! No te preocupes. La próxima vez que vengas, las semillas se habrán convertido en una planta. ¡Y tendremos fresas! ¡Sí! ¡Ven, Peppa! ¡Adiós, abuelo! ¡Adiós, fresas! Abuelo Cerdito cuida la planta de fresas de Peppa. Después de muchos días, consigue una pequeña plantita que está creciendo. Día tras día, la planta crece más y más. Entonces, un día, Abuelo Cerdito encuentra algo muy especial. ¡Fresas! Abuelo, regresamos. Peppa y George han venido a jugar de nuevo. Abuelito, ¿creció mi planta? ¡Sí! ¡Mira! ¡Oh! ¡Presas! ¡Gracias, abuelo! Abuelo, ¿podemos plantar otra cosa? ¡Sí! Ahora le toca elegir a George. Sí, tú eliges, George. Elige una zanahoria. Abuelo, creo que George quiere sembrar una zanahoria. George, ¿te gustaría plantar una zanahoria? No. ¿Qué te gustaría plantar? George ya pensó en algo que le gustaría plantar. ¡Dinosaurio! George quiere plantar un árbol de dinosaurios. ¡Qué tonto, George! Los dinosaurios no crecen en los árboles. ¡Dinosaurio! 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 Soy Peppa Cerdita. Él es mi hermanito George. Ella es Mami Cerdita. Y él es Papi Cerdita. Peppa Cerdita. El señor dinosaurio está perdido. El juguete favorito de George es el señor dinosaurio. ¡Dinosaurio! George adora al señor dinosaurio. A veces a George le gusta asustar a Peppa con el señor dinosaurio. ¡Qué miedo! A la hora de la cena, el señor dinosaurio se sienta al lado de George. ¿Qué fue eso, George? ¿Fuiste tú o fue el señor dinosaurio? ¡Dinosaurio! A la hora del baño, George comparte la bañera con el señor dinosaurio. Buenas noches, Peppa. Buenas noches, mami. Buenas noches, George. Y buenas noches, señor dinosaurio. Cuando George se va a acostar, el señor dinosaurio está junto a él. El juego favorito de George es lanzar al aire al señor dinosaurio. ¡Wiii! Y atraparlo cuando cae de vuelta. ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Ja, ja, ja, ja! Peppa y Papi Cerdito están jugando damas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, já, ja! Oh, bien hecho, Peppa. ¡Ja, ja, ja, ja! George. George, ¿qué sucede? ¡Dinosaurio! George, ¿perdiste al señor dinosaurio? George había perdido al señor dinosaurio. No te preocupes. Encontraremos al señor dinosaurio. Es una tarea para un detective. Papi, ¿qué es un de-te-c-tive? Un detective es una persona muy importante que es buena para encontrar cosas. Yo, yo, yo soy buena para encontrar cosas. Muy bien. Peppa es la detective. George, yo soy la detective. Y te ayudaré a encontrar al señor dinosaurio. Quizás la detective debería hacerle a George algunas preguntas simples. George, ¿dónde está el señor dinosaurio? George no sabe dónde está el señor dinosaurio. La detective podría adivinar dónde está el señor dinosaurio. Ya sé, ya sé dónde está. George siempre tiene al señor dinosaurio con él en la bañera. Así que el señor dinosaurio está en la bañera. El señor dinosaurio no está en la bañera. Oh. Ya sé, ya sé dónde está el señor dinosaurio. George siempre tiene al señor dinosaurio en su cama por la noche. Así que ahí es donde está. El señor dinosaurio no está en la cama de George. Quizás deberíamos probar en el jardín. Sí, en el jardín. Estaba a punto de decirlo. Pero, ¿dónde está el señor dinosaurio? El señor dinosaurio es muy difícil de encontrar. Oh. El señor dinosaurio no está en ninguna parte. George, a ti te encanta lanzar al aire al señor dinosaurio. Me pregunto si esta vez lo lanzaste quizás un poco más alto. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Yo lo vi primero! Bien hecho, Peppa. Deberas eres una buena detective. ¡Dinosaurio! George está muy feliz de tener de vuelta al señor dinosaurio. ¡Quizás no sea buena idea jugar con dinosaurios cerca de los árboles! ¡Dinosaurio! Yo soy Peppa Cerdita. Y él es mi hermanito George. Y ella es Mami Cerdita. Y él es Papi Cerdito. Peppa Cerdita. Las escondidas. Peppa y George están jugando al escondite. Le toca esconderse a George. Debe esconderse rápido antes de que Peppa termine de contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... George encontró un lugar para esconderse justo a tiempo. ¡Diez! Aunque no estés listo, aquí voy. Peppa tiene que encontrar dónde se esconde George. ¡Te encontré! Peppa encontró a George. George, pude verte muy fácilmente. Ahora es el turno de Peppa para esconderse. Uno, tres... Te ayudaré a contar, George. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Listo, abre los ojos, George. George debe encontrar dónde se esconde Peppa. Peppa no está escondida bajo la mesa. George, ¿no has pensado en buscar arriba? Peppa no está escondida bajo la cama. ¿Qué fue ese extraño ruido? Peppa no está detrás de la cortina. Peppa no está escondida. Otra vez ese extraño ruido. ¿Qué podrá ser? George descubrió dónde se escondía Peppa. George me encontró. Ahora le toca a papi esconderse. Creo que George debe tener otro turno. Pero George no es muy bueno escondiéndose. Estoy seguro de que esta vez será mejor. Cierra los ojos y comienza a contar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Sí! Aunque no estés listo, ahí voy. ¡Oh! George no está escondido bajo la mesa. Pero George siempre se esconde bajo la mesa. ¿Has pensado en buscar arriba? ¡Ah, sé dónde está! ¡George está en la cesta de juguetes! ¡George no está en la cesta de los juguetes! ¿Dónde podrá estar? Peppa no encuentra a George en ninguna parte. ¡Papi! ¡No encuentro a George en ninguna parte! ¡Oh, cielos! ¡Me pregunto dónde podrá estar! ¡De hecho, creo que hablan de George en este periódico! ¡George! ¡Te encontré! ¡Oh, George! ¡Ese fue un buen lugar para esconderte! George estuvo escondido detrás del periódico de Papi Cerdito todo el tiempo. Yo soy Peppa Cerdita. Y él es mi hermanito George. Ella es Mami Cerdita. Y él es Papi Cerdito. Peppa Cerdita. ¡Peppa Cerdita! en el medio. George está jugando con su pelota en el jardín. Peppa también quiere jugar. ¡George, lo estás haciendo mal! ¡Así se atrapa la pelota! ¡Así no! ¡Así lo haces tú! ¡Qué cerdita tan atrevida es Peppa! ¡George! ¡Regresa, cerdito travieso! Quizá Peppa esté molestando mucho a George. Peppa, ¿has estado molestando a George? No, mami. Le estaba enseñando a atrapar la pelota. ¿De verdad? Conozco un juego que le enseñará a George cómo atraparla. Se llama Un cerdito en el medio. Peppa, toma la pelota y párate allá. Y George, tú te quedas aquí. Bien. Tienen que lanzarse la pelota uno al otro e intentar atraparla. Yo soy el cerdito en el medio. ¡Mami, soy el cerdito en el medio! ¡Atrápala, George! ¡Oh, fallé! ¡George atrapó la pelota! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien, George! Ahora le lanzas la pelota a Peppa. ¡Intenta de nuevo! ¡Inténtalo otra vez! ¡George no puede lanzar la pelota por encima de mamá cerdita! ¡Vamos, George! ¡Dame la pelota! ¡Qué tonto es George! ¡Yo también puedo hacer eso! Peppa quiere imitar a George, pero es demasiado grande y queda atrapada. Tengo la pelota. Peppa, ahora es tu turno de ser el cerdito. ¡Atrápala, George! ¡Bierda! ¡La atrapé! ¡George, tú eres el cerdito en el medio! ¡George, atrápala! ¡George, atrapa la pelota! ¡Atrápala, George! ¡Atrápala, George! Aquí está la pelota, George. ¡Qué pata! ¡Hejeje! ¡Pepa, no deberías molestar a George de ese modo! ¡Lo siento, George! ¿Qué es todo ese ruido? ¡Papi! George es muy pequeño para jugar a un cerdito en el medio. Pero él es lo suficientemente grande. ¡No, no lo es, papi! ¡Mira! Atrápala, George ¡Hurra! ¡Eso no es justo! Sí lo es, solo le di una mano a George Mami, ¿puedes darme una mano? Claro que sí, Beba ¡A mí, George! Atrápala, George A Peppa le encanta atrapar la pelota A George le encanta atrapar la pelota A todos les encanta atrapar la pelota Soy Peppa Cerdita Y él es mi hermanito George Ella es Mami Cerdita Y él es Papi Cerdita Peppa Cerdita Papi pierde sus anteojos Papi Cerdito usa anteojos Necesita usar anteojos para ver claramente Cuando Papi Cerdito usa anteojos Todo se ve bien Pero cuando se los quita No puede ver las cosas claramente Todo se ve borroso Por eso es muy importante para Papi Cerdito saber dónde están sus anteojos A veces Papi Cerdito extravía sus anteojos Peppa ¡George! ¿Han visto los anteojos de Papi Cerdito? No puede encontrarlos No, Mami Peppa y George no saben dónde están los anteojos de Papi Cerdito Oh, cielos Papi Cerdito no puede ver nada sin ellos Y eso lo pone muy gruñón Sin sus anteojos puestos, Papi Cerdito no puede leer su periódico Esto es ridículo No puedo ver nada Alguien debe haber puesto mis anteojos en algún lado ¿Recuerdas dónde los dejaste por última vez, Papi Cerdito? Cuando no los uso, los guardo en mi bolsillo Pero no están allí ahora Papi, ¿podemos ayudar a buscar tus anteojos? Buena idea, Peppa Si los encuentran, Papi dejará de refunfuñar No estoy refunfuñando Peppa y George están buscando los anteojos de Papi Peppa busca bajo el periódico Pero los anteojos de Papi Cerdito no están allí George busca sobre el televisor Pero los anteojos de Papi Cerdito no están allí Busquemos arriba en la habitación de Papi y Mami Peppa y George están buscando en la habitación de Mami y Papi Cerdito George, ten cuidado de no hacer caer nada Eso no es gracioso Peppa busca bajo las almohadas Pero los anteojos de Papi Cerdito no están allí George busca en las pantuflas de Papi Pero los anteojos tampoco están allí Busquemos en el baño Peppa y George están buscando en el baño Los anteojos no están en la bañera Tampoco están en el inodoro Es muy difícil Peppa y George no pueden encontrar los anteojos de Papi Cerdito en ninguna parte Buscamos en todas partes, pero no encontramos los anteojos de Papi Oh cielos, ¿ahora qué hacemos? Supongo que tendré que aprender a estar sin ellos Si me muevo lentamente, no me tropezaré Ahí están los anteojos de Papi Papi Cerdito, estuviste sentado sobre ellos todo el tiempo Papi despistado No sé cómo llegaron ahí Me pregunto cómo Bueno, puede que haya sido un poquito despistado Pero al menos ya no estás refunfunhando Yo no estaba refunfunhando Yo soy Peppa Este es mi hermano George Este es mi mamá y este es mi papi Peppa Pig Poza de lama Hoy está chovendo Por eso a Peppa y George no pueden brincar la fuera Papi, paró de chover Podemos brincar la fuera? Está bien, ustedes pueden ir A Peppa adora pular em poza de lama Yo adoro poza de lama Peppa Se você pular em poza de lama, tem que calçar a sua bota Desculpe, mamá O George também gosta de pular em poza de lama George, se você for pular em poza de lama Também tem que calçar a sua bota A Peppa gosta de cuidar do seu irmãozinho, George George, vamos procurar outras poças A Peppa e o George estão se divertindo muito Ela achou uma poça pequena O George achou uma poça grande Olha, George Ali tem uma poça bem grande O George quer ser o primeiro a pular na poça grande Não, George Tem que ver se é seguro para você Ótimo, é seguro para você Desculpe, George É apenas lama A Peppa e o George adoram pular em poças de lama Vem logo, George Vamos lá em casa mostrar ao papai Minha nossa Papai, papai Adivinha o que estávamos fazendo? Deixa eu pensar Assistindo televisão? Não, não, papai Tomando banho? Não, não Já sei Vocês estavam pulando em poças de lama É, papai Nós estávamos pulando em poças de lama E veja a bagunça que fizeram E... Tudo bem É apenas lama Vamos limpar depressa Antes que a mamãe veja a bagunça Papai, quando estivermos limpos Será que você e a mamãe Vêm brincar também? Sim Todos nós podemos ir brincar A Peppa e o George calçaram as suas botas A mamãe e o papai calçaram as suas também A Peppa adora ficar pulando em poças de lama Todos gostam de ficar pulando em poças de lama Papai, olha só Veja a bagunça que você fez É apenas lama A mamãe e o papai calçaram as suas botas